Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda parte de Amnesia. Recordemos que en el video pasado nos quedamos aquí en el vestíbulo con la llave para poder ingresar a la bodega. Entonces, prosigamos a ver qué nos encontramos ahora allí. Ingresamos a ver dónde estarán los frascos químicos que debemos encontrar. Recordemos que tenemos que derretir o deshacer la masa roja que está en el vestíbulo, en la parte inferior. Ok, esta es una zona... ¿A dónde ha ido el varón? ¿A quién le importa? Nos ha dejado suficiente vino para toda una vida. O al menos hasta mañana. Ok, esperemos que estas personas no hayan tenido un final triste. Que se les escucha muy felices, o escuchaba muy felices. Esperemos a ver. Aquí podríamos usar unos yesqueros aquí para no gastar tanto el farol. Se nos acaba el farol, efectivamente. Uy. Siguieron, siguieron, siguieron. Quietos, quietos. Ok, ya el enemigo parece que nos encontró. Ya sabe dónde estamos. Recordemos que aquí no tenemos armas. Solo el farol. Y podemos solamente escondernos de lo que sea esa cosa. Tenemos que empezar a buscar los frascos. Aquí vi algo. Un yesquer, efectivamente. Aquí tenemos otro. Recuperamos los dos que acabamos de gastar. Y nuestro querido amigo ya nos abrió esta puerta. Creo que es buena idea, mejor usar un poco de aceite. Aquí encontramos otro yesquero. Seguro investigar un poco. Pero no, no se ve más. No se ve nada por aquí. No hemos logrado encontrar ninguno de los frascos que necesitamos. Pero... Hay un rastro, iba a decir, verde, algo verde. Y efectivamente encontramos nuestro primer frasco. Recordemos que son cuatro. Nos faltan tres. Apaguemos un ratito el farol y vayamos a oscuras para no gastar tanto aceite. Ok, aquí ya estábamos. Vamos a ir mejor corriendo para acelerar un poco. Ah, miren aquí. Otro rastro. Pero no se ve más. Queda por ahí de pronto algo. Ok, ok. Vamos dos, vamos dos. Esto es malo, esto es malo. Vamos a prender esta antorcha. Y aquí tenemos nuestro tercer químico. Y caímos inconscientes. Uy, se apagó el... La antorcha que acaba de prender. Entonces perdí un yesquero ahí. Y la entrada está... Obstruida. Vamos a ver qué encontramos en esta sala. Otro yesquero. Veo, aquí hay otro. Se escuchan pasos... Afuera, pero... Sabemos de qué podrá hacer. Ok, ok. Podemos mover esto según nos indica. De una manera bastante rápida. Podemos llenar el... El farol. Puede que no mucho, pero... Es aceite gratis prácticamente. Recordemos que nos queda solo... ¡Hay alguien ahí! Uy. Ojalá que no, ojalá que no. Ok, según que voy teniendo entendido cuando sale este destello azul... Es porque hemos estado cumpliendo distintas... Misiones. Pues ahí se queda. No mentiras, tengo que ir allá yo creo. Jajaja. Uy. Veo que nuestros amiguitos que estaban felices... Consumiendo alcohol al inicio no terminaron muy bien. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Siento... Siento que el pecho me va a estallar. ¡Por Dios, Vilgen, haz algo! Aceptémoslo. No vamos a salir vivos de aquí. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Alexander, hijo de puta! ¡Sácanos de aquí! Ok, Alexander no es una muy buena persona porque... Según esto... Los dejó encerrados. Y... ¿Quién sabe qué? Hizo este... Desmadre. Y aquí está nuestro último... Nuestro último frasco. Antes de... Investigamos la sala. Encontramos... Si es que eros o algo más. No, parece que aquí no hay más. Solo los restos de nuestros amigos. Están... Muy felices divirtiéndose. Yo creo que ya podemos irnos de aquí. Necesitamos... Lo suficiente para avanzar. En el video pasado, pues... Personas me comentaron que era bueno de pronto que... Uy, 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 uy. Hablara un poco más. No interrumpiendo... En los diálogos. Entonces estoy siguiendo pues todos los... Los consejos que ustedes me dieron. De pronto pues, como les comentaba, no soy experto haciendo gameplays. Y no estoy acostumbrado a hablar tan fluidamente. Entonces sí, de pronto digo... Alguna bobada. O alguna frase que no tiene sentido. Como la que dije ahorita hace unos minutos. Disculparán. Pero pues bueno, es mientras... Mientras aprendo. Creo que ya podemos ir a hacer nuestra poción. O lo que tengamos que hacer. Aquí efectivamente. Entonces tenemos el frasco. Una poción. Dos pasiones. Uy, 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 uy. Uy, esa funda robo, hombre. Vamos a ver cómo salimos de aquí ahorita. Ok, ok. Bien, bien, bien. Vamos bien. Tarros de ácido. Ya podemos avanzar. Ah, efectivamente. Un derrumbe. Entonces quedamos otra pausa aquí. A ver esto. Ah, ok. Ok, sí podemos atender. Coger esto. Ah, ok. Según es el consejo. Tenemos que usar esto para hacer un estilo de escalera. Voy a seguir avanzando. Ok, nos fue bien en el almacén. Pues salió el enemigo, pero no nos vio. Y por fin podemos avanzar. Vamos a ver. Bien, bien. Según esto vamos a ingresar a refinería. A ver qué nos encontramos en esta siguiente sala. Uy, aquí se está bastante oscuro. Este sitio está muy oscuro. Sí, y hay una buena razón para ello. Pero puedes encender la lámpara si quieres. ¿Cuál es la razón? Quiero decir, para la oscuridad. Mantente cerca. Ten cuidado de no perderte. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué está tan oscuro este sitio? Presta atención, Daniel. Es importante que sigas recto. Y tengas cuidado de no perderte. Parece que hay algún enemigo por aquí cerca. Tenemos que tener cuidado. Uy, 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 uy. Allá va, allá va, allá va. Eso es derecho, eso es derecho. Bueno, ahora no sé qué es peor. Mantenernos en la oscuridad. Vamos a prender el farol. Porque si lo prendemos, ese animal nos puede. O lo que sea, esa cosa. Pues venía de aquí. Y vamos a ver qué hay. Qué hay aquí. Más sangre. Objetos randoms. Aceite, excelente. Y un yesquero allá arriba. Bien. Vamos a ingresar aquí. Quietos, quietos. Hola, hola. 22 de junio de 1839. Ha pasado más de un mes desde que escribí por última vez. Después de lo ocurrido en la Cámara Subterránea de Argelia, el profesor Herbert insistió en que volviese a Inglaterra. Dijo que no quería arriesgarse a perder a toda la expedición en caso de que me pusiera peor. Pensándolo bien, me parece una decisión desmesurada, pero me alegro de que fuese así. Esta mañana he encontrado mi diario en el desorden de cosas que me traje de África. Al lado está el orbe de piedra roto, envuelto en tela. Intenté montarlo, pero no podía. Las piezas no encajaban, como si no fuesen del mismo objeto. ¿Me lo habré imaginado todo? ¿Hubo siquiera un orbe completo? Ok. Yo creo que esa cuestión del orbe tendrá que ver más adelante. Hijo de pucha. ¿Qué hacemos? Tenemos tres puertas, una entrada abierta. Ok, esta está bloqueada, no podemos pasar. Veo un jesquero en todo el suelo. Ahí, ve. Por acá sí podemos ingresar. Uy, 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 uy. Ok, aquí tenemos otro barril. Un mecanismo. Dos jesquero. Vamos explorando esta habitación. No, no se ve más. Ah, no, no, no. Dos jesqueros, excelente. Esta estaba trancada por los barriles. Pero yo creo que sería buena idea. Espero sea buena idea. Investigar las otras habitaciones a ver qué podemos encontrar. Ojalá no el bicho ese feo. Uy, mejor no. Mejor por ahí no. Entramos para el jesquero. Ok, no, ya dimos toda la vuelta. Efectivamente tenemos que volver acá. Dentro de este mecanismo había algo aquí arriba. Esto. Al parecer. Se puede interactuar con él, pero no alcanza. A ver si podemos subir. Esto será una caja o algo. Ok. Excelente. No. Aquí la palanca. Ojalá no pase nada raro porque el bicho no ha vuelto a salir. Y ahí cabemos, ahí cabemos. Vamos, tranquilos, despacio. Vamos a generar una nueva puerta. Archivos de la bodega. No, niveles de agua. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quietos, quietos. ¿Qué es eso? Uy, no. ¿Qué hacemos? Eh, allá. Allá al fondo se ve algo como una palanca. ¿Qué? ¿Qué? Este enemigo es invisible. Yo sé que estoy encima de las cajas y se acerca a nosotros. O sea, la primera caída al agua, esa cosa nos va a perseguir. ¿Qué hacemos? Vamos a saltar y salir corriendo para allá y en la primera caja nos subimos. Uno, dos, corre, 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 corre. Uy, no inventes. No, no. Es que se me hace a enfrente. No hay libros. Ahí veo. Ay, ven. Tenemos que lanzarle cosas para que se vaya para allá. Miércoles. ¿Qué hacemos? Hay otro libro. Ahí fue. Uno, dos. Ya. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Miércoles, pero aquí no es. Bueno, encontramos una vía. Pero por aquí no es. Ahí está, por allá. No, lo tengo al frente. La palanca, la palanca. Se va a atacar el tiempo. Es para allá. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No, aquí hay otro. No, puede ser. Hay dos. Ok. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Ay, se acabó el farol. No alcanza a ver qué hay allá. No alcanza a ver qué hay allá. Carguémoslo. Sí, full. No, pero para allá debe ser la otra puerta. Pero está muy... Está muy fácil como para que sea solo llegar y pasar. Otro mecanismo no veo. Bueno, aquí hay extremidades. Ah, bueno, acá. Pero es que hay dos. Ahí va uno. Pero yo creo que con esto se entretendrá más. Hacémosle un brazo a ver qué pasa. Ahí va, ahí va. Ok, se lo come. Bien, 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 bien. Está bien, bien, está comiendo. Hacemos la otra. Vamos, 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 vamos. Ay, fue Mary. Rápido, 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 rápido. Ahí viene, ahí viene. Sube, 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 sube. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, ahí, ahí. No, quieta, quieta. Bien, te borras de ti. Lejos. Bueno, no tan lejos. Me falta un poco, me falta un poco. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ay, no puede ser. No, 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 no. Ok, ok. Esto es, tiene un mal recuerdo. Ok, pero bajé a médico. Esto nos cura, nos cura la salud. Ahí está, al frente. Y, vamos, aquí hay algo. Pasamos que con esto es con lo que tenemos que pasar, para poder pasar ahí. Pero no hay que lanzarle. Bueno, libros. No, no, no hay que correr eso. Ah, una caja. Ah, una caja. Ahí se fue. No, no, no. Ay, alcanzaste ahí, alcanzaste ahí. Excelente, excelente. Se fue. Parece que ya no está, parece que ya no está. No, ahí está. No sé, fui yo. Ok, este capítulo ha sido bastante, bastante agitado a comparación de la primera parte que estuvo más, más tranquila. Ay, no. Y no veo cajas. Ok. Vamos. No, no, no. Despacio, no. Vámonos corriendo. No, corre, corre, corre. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ay! Le podemos dar a la guardia y se tranca un poco. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso estuvo intenso! Muy bien. El destello azul. Significa algo bueno. O sea, avanzamos bien. Ok. Parece que llegamos a la nueva... Sala principal. O sea, que no, ya no sé con eso. Nos indican que parece que podemos ir por allá. Pero veo que hay una puerta. Arriba hay dos puertas también. Bueno, esto es como una llave de descanso. ¡Uy, ok! Bastante inusual la fuente. Bueno, chicos. Este... Este capítulo yo creo que lo dejaremos hasta acá. No. Creo que fue un poquito más corto que el anterior. De pronto, unos pocos minutos. Pero en este hubo más... Más acción. Ya empezaron a aparecer los enemigos. Ya nos dimos cuenta que ahora tenemos enemigos invisibles. Que solo son rastreables por el agua, por así decirlo. El enemigo... El enemigo... El normal, yo creo. El que hace ruidos extraños y nos persigue, pero... Ese no lo hemos visto tan de cerca. No nos ha visto. No hemos interactuado mucho con él. Esperemos no interactuar con él. Y yo creo que hasta acá le dejamos ahorita. En este video. Sí, eso estuvo interesante. Estuvo más intenso. Espero les haya gustado. Cualquier cosa... Sugerencias que tengan para el siguiente video... Serán escuchadas igual como se aplicaron para este. En el cual, pues... Hablé un poco más. Hablé un poco más fuerte. Igual, si de pronto en algún momento, pues... Dije alguna frase o algo que no tuviera mucho sentido. La verdad, pues es que estos gameplays no los hago con un guión a la mano. Si no, realmente son muy espontáneos y que vaya surgiendo. Espero les haya gustado esta segunda parte. Donde ya llegamos a nuestra nueva sala de estar. Y donde vamos a guardar partida. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden darle like. Suscribirse si les gustó. Que con el tiempo van a ver más videitos de más videojuegos. Bye, bye.